No podía coger más porque si no se le... Se pudiera. Me dejáis que... Mira, hay quien tiene temporadas buenas como yo y temporadas malas como yo. Pero escucha bien. Mira, te voy a contar el testimonio de una persona. Mi madre lleva, hermano, como 10, 10, 12 años. Sin parar de levantarse a la silla de la madre. Ella lo prometió a Dios. Y desde entonces la falla de una semana mañana ha estado con fiel, ha estado mal y se ha levantado. Una mujer oradora, entrecediendo por su casa. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que conforme a lo que ella le habló, el Señor le ha respondido. Gracias a sus oraciones, yo lo creo simplemente. Estoy aquí hoy predicando. ¡Muera Dios! ¿Sabes lo que necesita el pueblo? Mujeres que oren. ¡Muera Dios! Hombre que sea el pueblo. ¡Muera Dios! ¡Muera Dios! ¡Muera Dios! ¡Muera Dios!